Recorriendo una obra muy importante que vamos a inaugurar en los próximos meses, un nuevo edificio de servicios públicos, el edificio de tránsito, donde también van a funcionar orden urbano y el jugado de faltas. Va a ser un lugar donde van a confluir muchas dependencias del municipio. Va a ser el edificio más moderno con el que cuenta el municipio. El objetivo es la renovación integral de todas las dependencias del municipio. Es un proceso que se viene haciendo hace muchos años. Hoy le toca el turno a tránsito y esperemos que el vecino pueda venir a hacer su registro, que se sienta cómodo en el lugar y que todos los trabajadores del municipio se sientan a gusto. A partir de este edificio va a venir con un sistema online en el cual va a agilizar mucho los tiempos y va a ser muy cómodo para los vecinos de San Fernando. Va a ser un sistema con turnos en el cual ya el vecino va a estar sabiendo el trámite, según el trámite que tenga que hacer, qué documentación tiene que traer y va a venir con su horario, o sea, va a ser muy ágil, muy rápido para el vecino.